¿Qué tal? Buen día, excelente jueves. La FAO y la organización Arbor Day reconocieron a 120 ciudades del mundo por las acertadas políticas y cumplimientos de los estándares para mantener y mejorar el arbolado urbano. Las ciudades de México fueron entre otras Durango, Guadalajara, Irapuato, Querétaro, Toluca, Zapopan. Estas ciudades se sometieron a la evaluación de sus estrategias para cuidar los árboles en sus territorios, pero de la Ciudad de México ninguna alcaldía ni el gobierno central participaron en esta evaluación externa. No les interesó, por lo tanto no sabemos si están haciendo bien o mal las cosas para cuidar los árboles. Obviamente todos ellos dirán que sí, que han reforestado, que han plantado miles por toda la ciudad, pero ayudaría mucho para saber si es cierto o no que se sometan a la revisión de estos organismos internacionales. ¿O será que no les gusta la evaluación? ¿O será que andan metidos en la elección y aferrándose al hueso por cualquier vía? El tema no es menor, porque tener buenos árboles y amplios bosques urbanos es, esto lo sabemos, clave para el desarrollo sustentable de la ciudad. Y aquí particularmente es muy importante para la recarga de los mantos acuíferos, sobre todo ahora que estamos en problemas de disponibilidad de agua potable. Ojalá que el próximo año podamos saber con certeza qué hacen las alcaldías y el gobierno de la ciudad para cuidar nuestros árboles. Hasta aquí este comentario.